¡Cobre, cobre rapidito! Tercera balota corresponde al número cuatro. Cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy. La número 3, 81, 43, es el número ganador para la tarde de hoy, martes 26 de marzo del año 2024. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del Chantico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.